Estoy contento Estoy contento Te llevo un rato tratando de decirte Que yo no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte Que te amo Estoy contento Te llevo un rato tratando de decirte Yo simplemente puedo decirte Que eres lo más bonito que has visto en toda mi vida Y sé que nunca te he dicho Me había confesado Te llevo un rato tratando de decirte Que yo no puedo vivir sin ti Llevo años tratando de decirte Que te amo Esta noche es tan loca como yo Esta noche Esta noche es tan loca como yo Esta noche es tan loca como yo Esta noche es tan loca como yo Esta noche es tan loca como yo